¡SALUDITOS QUERIDOS AMIGAS Y AMIGOS! Les habla su amiguita Sammy, te doy una muy cordial bienvenida aquí a tu canalito Corazoncito Verde. Corazoncitos, para el video de hoy vamos a estar hablando, más que nada les voy a estar compartiendo consejitos de nuestras plantitas de interior, de por qué se les secan las puntitas de sus hojas, especialmente en invierno, cómo prevenirlo y de muchos otros más consejitos. Así que, sin más que decir, empecemos. Pues bueno, mis amigas y amigos, pues aquí estamos de regreso con ustedes. Y como ya les mencioné en el día de hoy, vamos a hablar de nuestras plantitas de interior, del por qué se les suelen secar las puntitas de sus hojitas, especialmente en estos tiempos de invierno. Antes de empezar, les recuerdo que yo no soy experta, yo simple, sencillamente, les comparto lo que yo he aprendido de mis plantas, mi experiencia con ellas, esperando que a ustedes también les sirvan estos consejitos. Y pues como pueden ver, miren, aquí tenemos algunas que son muy buenas candidatas para que se les suelan secar la puntita de sus hojitas, como son las calestias o las marantas. Ellas son muy propensas a este problema por muchos diferentes factores, falta de humedad, falta de riego, trasplante, la puedes estresar y se les secan las hojitas. Muchos, muchos buenos consejos que tenemos sobre nuestras plantitas de interior. Así que vamos a empezar aquí con esta tradiscantia. Esta tradiscantia es muy sensible a ese problema de hojitas secas en las puntitas. Como pueden ver, por aquí tengo algunas así. Yo les cuento que, gracias a Dios, en mi casa hay una muy buena humedad. Esta hermosa, naturalmente a veces se les secan las hojas. Tengan en cuenta que algunas plantitas simplemente son así, simplemente tumban hojitas viejas que ya tienen. Por ejemplo, miren, ella aquí tiene una. Si la ven, esta hojita ya es súper viejita. Miren, y es de mero, mero abajo de la planta. Así que esta hojita ya terminó su siglo de vida. Así que hay que cortársela para activar a nuestra plantita para que ella nos siga dando hojitas. Yo constantemente les estoy dando mantenimiento para que ellas sigan su crecimiento y les corto todas las hojitas secas para que ellas estén limpias, especialmente de plagas, de hongos y para que ellas se sigan desarrollando. Esta chiquita constantemente me da hojas, me da mucha alegría y es muy hermosa. Me encantan sus colores. Miren esos colores que tiene por debajo de sus hojas y esos colores hermosos me fascinan. Esta planta a mí se me ha hecho muy fácil de cuidar, me encanta y les cuento que ella la tengo en el baño como muchas de mis plantitas están en el baño. Como ustedes saben en los baños hay mucha humedad, pero yo les voy a compartir tres consejos o tres tips a cómo ustedes pueden prevenir ese problema. Hay tres cosas que pueden prevenir, cómo prevenir el problema. Uno, es ruseando tu planta con un atomizador y eso lo puedes hacer muy temprano en la mañana o también ya en la tarde también lo puedes hacer. Ese es uno. Tres, puedes tener un monificador, un humificador para que esté aventando esa agüita. Que no es fuerte, pero que es así muy suavecita como en las mañanas cuando cae ese serenito, así. Pero también puedes poner un plato abajo de tu maceta con piedritas o rocas y pones agua y allí sientas a tu planta. Esa es otra forma de adquirirle a la planta humedad. Como yo les digo, gracias a Dios, yo no sufro por ese problema. En mi casa hay mucha humedad, será porque tengo muchas plantas, no lo sé. Pero miren, aquí está otra. Y esta hermosa también es muy bonita, constantemente está dando flores. Miren, estas florecitas secas, simplemente yo se las retiro para que ella me siga dando florecitas y siempre me está dando florecitas esta plantita. Miren su florecita, es muy chiquitita. Y miren, ella sí tiene algunas hojitas así, sequitas en las puntitas, pero si ustedes se fijan son las de abajo. Si ven, son las hojitas viejitas que ella tiene abajo. Yo espero hasta que la hojita esté un poco seca, seca y ya vengo y las corto para que ella se renueve y se active, para que me dé más hojitas. Bueno, ella está preciosa y les cuento que esta plantita le encanta el agua. Como les digo, tienes que ser constante en el riego, porque a ellas les gusta tener el sustrato húmedo. Si no vas a ser constante en el riego y en la humedad, vas a tener muchas hojas secas, vas a tener puntas secas, secas. Entonces, completamente la plantita se te va a morir, se te va a ir porque no vas a tener hojas, no vas a tener hojas. Miren, todo esto yo lo retiro de las plantitas, de todas las plantitas y siempre les estoy dando ese mantenimiento. Y como te digo, si tienes que ser muy constante en la humedad. Por ejemplo, ahorita en el tiempo de invierno, ustedes saben que tenemos las califacciones, están a todo lo que da. Entonces, eso, si tú las tienes cerca de eso, se te van a secar tus hojitas porque no les gusta a las plantas, a ninguna planta le gusta. No importa la planta que sea, no les gusta que las tengas cerca de una califacción porque el aire es caliente y a ellas no les gusta, se les secan sus hojitas. Y como les digo, miren, por aquí les tengo otro ejemplo. En esta chiquita, ella está muy bonita, miren, y está creciendo. La estamos propagando y está creciendo muy linda y está muy sanita. Pero a ella la tenía en mi sala y la moví de lugar y en ese proceso de solo moverla, miren, se le secaron estas hojitas, fue esta hojita y esta, miren. Y solo se le secaron las puntitas, miren, fueron tres hojitas, pero eso no fue mucho. Estas ya son, como pueden ver, ya son de abajo, son viejitas. Así que una vez que se sequen, simplemente las retiro y la planta sigue su crecimiento. Pero sí, les digo, y otra cosa que yo te doy un muy buen consejo, que si quieres a tus plantitas así sanitas, dales agua de lluvia. Ellas les fascina el agua de lluvia. Estas plantitas, yo noto que no les gusta el agua de la llave o del grifo, como algunas personas le dicen, porque esa agua contiene sales y a ellas no les gusta. A las mías les encanta el agua de lluvia, que por cierto, hoy llovió, ayer, perdón, llovió muy bonito y colecté bastante agüita para mis plantas. Y como pueden ver, miren, aquí tiene otra hojita nueva. Ella es otra de las que siempre me está dando hojitas nuevas también. Miren, esta es nueva, esta también. Y esta plantita me encanta, yo la conozco como pluma de indio. Y pues esta que es la Swiss Cheese. Miren, esta es una fila de indio. Y como les digo, a estas también les suele pasar lo mismo, pero a las mías no me les pasa eso. Porque de verdad que yo les doy mucha, mucha humedad. Otra cosa que puedes hacer, corazones que les, se me olvidó mencionarles. Entonces, serían cuatro cosas que puedes usar y hacer para que le des humedad a las plantas. En lugar de tres, son cuatro cosas. Miren, la cuarto, el número cuatro, puedes unirlas en grupito. Las unes en grupito y así ellas se dan esa humedad entre ellas. Así es como yo he notado por observación como ellas se dan esa humedad entre ellas. Y como les digo, estas siempre las tienes que tener con un sustrato húmedo. Y también, pues supuesto, un sustrato que también retenga la humedad. Ya que tú sepas qué plantita tienes, siempre yo te recomiendo que investigues cuál es la plantita que tú tienes. Para que así tú le des los cuidados que ella necesita. Y yo las riego a ellas. De verdad que yo no tengo una rutina de que yo vengo y las riego todas al mismo tiempo. No, corazones, yo me baso y veo en el sustrato si está húmedo o está seco. Y así ya le proporciono su agüita. También en las begonias suele pasar ese problema. En las begonias también yo he visto que a ellas, a mis begonias yo las saqué, en el verano las saqué para afuera. Y afuera era muy caliente. Entonces sí, noté que a algunas se les secaron sus hojitas. Pero ya se me recuperaron por completo. Ya tienen sus hojitas brillosas y verdes y sanitas. A otra plantita que les suele pasar eso es a esta, que son los potos. Esta es una Marble Queen. Tengo una grandota de ella. Pero aquí tengo este esqueje que estuve, que lo estuvimos cortando. Y pues aquí lo plantamos junto con otros colores de potos. Y pues estas también son muy bonitas. Como ustedes saben, estas plantitas son colgantes y las puedes tener donde quiera. Eso sí, como te digo, las tienes que proporcionar la humedad que ellas necesitan. Las mías luego hasta me dan raíces, raíces aéreas por su, miren esas raíces. Luego hasta me dan raíces aéreas porque eso a mí me indica que tienen mucha humedad y que a ellas les está gustando tener toda esa humedad. Esta plantita me encanta por su hojita tan bonita, miren esos colores, miren qué preciosa. Verde, como blanco. Hay unas que están completamente blancas, preciosas. Y esta, ¿qué me dicen de esta? Miren, parece que fue pintada esta hoja y por abajo ese color. Muy bonitas mis amigas y amigos. Y sí, les digo, estas plantitas son muy fáciles de cuidar. A mí no se me dificulta para nada cuidarlas. Una vez que las entiendes, ya, como te digo, ya tienes tus plantitas. Y para entenderlas, más que nada tienes que ver qué plantita tienes. O si vas y te vas, por ejemplo, vas a la tienda y la agarras y no sabes ni el nombre, no sabes ni qué plantita es, simplemente te gustó. Por ejemplo, yo te recomiendo que investigues su nombre y investigues sus cuidados, así para que tú no la pierdas, para que la tengas bonita y sana. Así es como yo mantengo mis plantitas sanas y bonitas. Les proporciono toda la humedad que ellas necesitan. Y como les digo, miren, por ejemplo, esta le encanta la humedad. Y miren, yo la tengo así y allí le pongo su agua. Y déjenme decirles que, como ya les mencioné, como tenemos las califacciones prendidas, ellas se secan, se están secando muy rápido. Así que yo constantemente les tengo que estar poniendo agua en su maceta de decoración. Por ejemplo, miren esta. Esta tiene agua en estos momentos. Pero ella no. Ahorita que terminemos el video, le vamos a poner agüita en el fondo de la maceta. Para que la humedad suba para arriba la planta. Eso es lo que queremos lograr al hacer esto. Al ponerlas aquí. Miren, esta hojita ya es viejita. Si ven. Así que ellas van perdiendo sus hojitas. Eso es normal. Es normal. Lo que no es normal, amigas y amigos, es cuando tu hojita, los nuevos brotecitos, en las nuevas hojitas se le hacen eso seco. Allí sí, preocúpate. Porque así allí algo le está pasando. Puede tener hongos. Puede que su raíz se le esté pudriendo. A veces, si tú notas que tu plantita está así, que está mal, puedes sacar la maceta y olerle el sustrato o oler ahí porque a veces huele mal. Y eso te está indicando que la plantita se te está pudriendo y que ha de tener algún hongo. Yo los sustratos que yo utilizo en mis plantas de interior, yo ya les he hecho muchos videos de ese tema, de las mezclas que yo utilizo para mis plantas de interior también. Y pues a mí me funciona, me funciona en todas mis plantitas de interior. Y como les digo, pues están sanitas y están muy bien. Y pues yo a ellas, a todas las tengo, casi a todas las tengo ubicadas en el baño. Especialmente las marantas y las calécteas. Calécteas porque ellas sí que sí te piden bastante humedad. Bastante humedad. Que por cierto, pronto les voy a hacer un video de todas mis plantas colgantes, que tengo muchas. Y por cierto, están súper preciosas todas. Están muy sanitas todas mis plantitas de interior. Por ejemplo, miren esta chiquitita. Yo la compré súper chiquita, esta plantita. Y miren cómo ha crecido. Miren cómo le tengo allí. Si ven, tengo rocas. Y tiene agua. Miren sus raíces. Si ven. Y por supuesto, pues esa es agua de lluvia. Entonces a ellas eso es lo que les encanta. Les encanta el agua de lluvia. Y vas a tener unas hojas verdes, brillosas, hermosas. Lueguito se nota en tus plantas. Tú luego notas cuando tus plantas son sanitas. Notas, notas ese verde vivo. Ese verde. De, de, de. Ese verde ramosos. Diferentes verdes que resaltan. Y estas plantitas son tropicales. La mayoría de estas plantitas son tropicales. Y pues ellas se dan en climas que son tropicales. Se dan muy bien. Muy bien. Pero pues muchos de nosotros no vivemos en, en, en lugares tropicales. Entonces batallamos para darles ese, ese clima. Pero se batalla amigas y amigos al principio. Pero una vez que ya conoces a tu planta ya no es difícil. Es muy fácil. Y la satisfacción que te dan es enorme, es hermosa. Es algo que yo no lo cambio por nada. Amo a mis plantas y yo pienso que ellas lo saben. Lo saben y te responden muy bien. Te responden con ese amor. Miren, esta plantita, miren, esta hermosa, me está dando muchas hojitas y está creciendo. Como saben, esta plantita es trepadora. Miren, ella es trepadora. Aquí le puse este, aquí le puse este, aquí le pusimos un, un, una cosita para que ella se, se detenga y, y solo se enrede ahí. Pero, eh, en el futuro le voy a tener que poner algo largo. Un, este, algo más largo para que ella se suba para arriba. Y también, como ya les digo, la estamos propagando bastante porque yo quiero tener, ya que ella crezca de esta maceta, la voy a cambiar a otra maceta más grande. Así debes de ser con tus plantitas. Cuando tus plantitas van creciendo, eh, gradualmente las tienes que ir cambiando. Porque si las pones en una maceta muy grande, ellas, eh, se estresan y no les gusta y se te pueden morir. Bien, por ejemplo, esta chiquita también, miren, ya, eh, ella está creciendo y ella necesita otra macetita más grande. Así que la vamos a estar trasplantando. Eh, en este, este verano que viene, amigas y amigos, eh, voy a estar haciendo muchos trasplantes de muchas de mis plantas de interior que van a necesitar trasplantes este verano que viene. Así que, ustedes van a ser testigos de todos esos cambios. Miren esta belleza. Miren esas hojas. Tengo una enorme de ella, ya se las mostraré. Les digo, eh, para la semana que viene, los videos de la semana que viene, les voy a compartir un video de mis plantas colgantes. Es que por allí alguien me lo, me lo pidió. Así que yo con mucho gusto. Miren esta hermosa begonia. Ella me dio muchas florecitas. Ya terminó de florecer. Pero ella me regaló muchas flores. Son blancas sus florecitas. Y miren, ella tiene como de dos verdes. Tiene verde claro y verde, verde intenso. Qué cosita más linda. Y pues sí, mis amigas y amigos, pues yo de todo corazón espero que estos consejitos les ayude. Que es mi objetivo de que ustedes les ayuden estos consejos. Para sus plantitas de interior. Así que espero de todo corazón les ayude y les agrade este video. Así que espero. Pues esto fue todo por el videíto de hoy, mis queridos amigos. Espero, espero de corazón que les ayude. Y más que nada que les haya gustado este video. Ya saben que yo les comparto con mucho amor y corazón. Así que corazoncito, si eres nuevo por aquí te invitamos a que te suscribas. Te invitamos a que nos regales un like si eres un gran amante de las plantas. Así como tu amiguita Sammy. También te invitamos a Instagram. Hojas Verdes by Sammy. A nuestro grupito Corazoncito Verde. Aquí abajo están los links por si gustas visitarnos. Corazoncito Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.